La carrera a la Casa Blanca, Donald Trump pare en el conteo. El presidente quiere frenar el recuento de votos enviados por correo. Joe Biden tiene 253 electores y Trump 214. La elección puede definirse con los datos de Georgia y Nevada, que se conocerán en las próximas horas. Jueces desplazados, la Corte restituyó al juez Castelli de forma provisoria. El máximo tribunal decidió mantener al magistrado en su puesto. El tratamiento del Persaltum mientras discute la cuestión de fondo. Además, suspendió la resolución del Consejo de la Magistratura, que lo había removido. Recoleta asaltaron a Babi Checopar. Dos motochorros lo interceptaron a la salida de la radio para robarle el reloj. Uno de los delincuentes fue detenido y otro escapó. El conductor tiene un golpe en el hombro. Martín Guzmán, sobre el dólar. Buscamos una estabilidad de 60 a 90 días. El ministro de Hacienda afirmó que mantendrá la estrategia actual mientras arma un programa plurianual que enviará al Congreso. También apuntó a los empresarios, deben aceptar que la conducción la tenemos nosotros. El médico de Maradona, Diego, quiere irse, pero lo retuvimos. El neurocirujano Leopoldo Luque señaló que el DT de gimnasia camina y habla más claro. Y remarcó que la evolución sigue siendo muy buena. Los doctores recomiendan que quede internado al menos un día.